Por el estar presente, sí. Tu mirada a verte mal, es el motivo de esta canción. Y me dice que te digas que siempre te amaré. Y me dice que sos vos lo que más quiero. Y me dice que sos vos lo que más quiero. Y me dice que sos vos lo que más quiero. Tu mirada a verte mal, es el motivo de esta canción. Y me dice que sos vos lo que más quiero. Y me dice que sos vos lo que más quiero. Y me dice que sos vos lo que más quiero. Y me dice que sos vos lo que más quiero. Y me dice que sos vos lo que más quiero. Y nos decimos esto de recordar el aniversario de Trive Mordo. ¡Dale! 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 Y me dicen que sos vos lo que más quiero Gracias por el recuerdo Y hasta la próxima No sé cuando Hola Edu, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Te escuchamos todos acá ¿Qué motivo? La verdad que Me dio mucha emoción Contame un poco Esto que escuchamos ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Quién fue? Vos estuviste ahí Fue cuando Después de muchos años Cumplimos los 30 De la fundación de Trivemol Marzo del 81 Nos juntamos Y se nos ocurrió hacer En marzo del 2011 Ahí en el bar Que estaba Liverpool Que estaba enfrente del cementerio En Alma Fuerte Y te invitamos Si estuviste vos Porque para nosotros Vos sos Vos sos el quinto Trivemol Porque Trivemol Siempre fuimos cuatro En realidad Y los cantantes Siempre fueron invitados Pero el último año Carlos Rizzo A quien estamos homenajeando Se unió definitivamente Con muchísimo orgullo Para nosotros Él nunca había cantado En castellano Él es un cantante Fue un cantante De soul Increíble De lo mejor Que tuvo el país Mar del Plata Sin dudas Y que haya dicho Si me encanta Trivemol Y quiero cantar con ustedes La primera vez Que cantaba en castellano Él siempre cantaba en inglés Temas de soul De funk Y bueno Y en ese show Del 30 aniversario Que yo lo llamé Llamé también a Mario Oro Que fue nuestro primer guitarrista Carlos se puso a llorar Porque él había tenido Unos meses antes O unos años antes O sea Se ve El mismo día Él no estaba bien de salud Y me dijo No, no Me da vergüenza Me da miedo escénico Y vino igual Sin ensayar Y subió Y cantó este tema Que hacía 30 años 30 años Que no lo tocábamos Y recién le decía Vale En producción Que siempre me olvido Esta última parte Cuando hacen el dueto Con la guitarra Y el loco Hecho pelota físicamente La descoció toda Con la voz Y nada Lo escuché Me re emocioné Adrián En otro lugar De este planeta En Arizona En Phoenix Hay alguien Que Lo cobijó Hoy Homenajeado De parte nuestra Y que ya A partir Ya no está Entre nosotros Puntualmente Pero lo estará Siempre Porque hay gente Que no se va Nunca Había un boliche En Mar del Plata Allá hace Muchos años En La zona De Alfonsina Allí estaba Carlitos Piñeiro Y él me cuenta Que allí Estuvo Telex Es muy probable Sí ¿La palabra de Telex? Telex Claro Bueno Telex Después 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 De separar Tri bemol Yo me alejo Un poco De la música Unos años Y Carlos Me llama Para Me dice Estoy armando Una banda De música De cover Me gustaría Que toques El bajo Y fue Y fue el otro Honor Que también Estamos hablando De Carlos Rizzo ¿No? Por supuesto Estamos hablando De Carlos Rizzo Que recientemente Ha fallecido Y ahora lo tenemos Nosotros A Charlie Phoenix Como se identifica Carlos Piñeiro Hola Carlos ¿Cómo estás? En Arizona Y nos va a contar Un poco La relación Que de alguna forma Él también Tuvo en su boliche Donde El rock Reinaba La música De los jóvenes Reinaba allí En Alfonsina En aquel Alfonsina Que un poco De madera Un poco De hormigón Desandó Varias olas Históricas Musicales En Mar del Plata ¿Cómo estás Charlie? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes A todos Bueno Pues acá Recordando un poquito Todo Hace un ratito Estaba viendo Unos videos Viejos Ahí del Canal 8 Porque habían pasado Tantos grupos Que la verdad O sea Si me acordaba De los nombres De todos Pero bien en detalles Tuve que Refrescar un poquito La memoria Pero si Si me acuerdo No me acuerdo Si Télex Creo que tocó Una vez Pero si seguro Se los presté Para que ensayara Porque da la casualidad Que por un No sé Un par de actuaciones Mi cuñada Era la que Era una de las chicas Del coro Entonces Creo que Creo que usaron El lugar Para ensayar Un par de veces Pero si Tuve 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 el honor De conocer A ese gran grupo ¿No? Y la voz De Carlos Que era Impresionante Bueno Nosotros hoy Queremos recordarlo Es un homenaje ¿No? Que estamos Dándole a Carlos Que aportó Tanto Para la música Aquí en Mar del Plata ¿No? Que transitó Por tantos escenarios Que ha dejado Siempre gratos Gratos recuerdos ¿No? Yo recuerdo Que también Hablando de recuerdos Alguna vez Lo tuvimos En nuestro Programa de televisión Para todos Ya este Hace muchos años También ¿No? Fabián Vos integraste Télex ¿No? Si Yo Cuando yo entré La banda Tiene un nombre horrible Que se llamaba Alándalo Y yo le sugerí Cambiar el nombre Y bueno Y ahí pasó a ser Télex Hicimos una votación Télex Que sonaba muy moderno En esa época Era como Que si era una banda Le pusiéramos ¿En qué año era eso? ¿En qué año? Y yo entré En el año 85 Era Alándalo Y Télex Empezó en el año 86 A ver Télex En el 86 Este Carlos Sí, sí, sí Sí, sí Carlos Sabían Te olvidaste Que fuiste a ensayar A lo de Carlos Allí Alfoncina Con Télex No ¿Quién era la vocalista Que vos decís Que era tu cuñada O algo así Carlos Lorena Matuk Ah, sí Bueno, con Lorena Está en el show Para todos ¿Está Lorena? Claro Sí, sí Pero ella Creo que fue Creo que un día Me dijo Si podían ensayar Ahí en el bar Entonces, sí No recuerdo Pasaron casi 35 años Pero te agradezco mucho Carlitos Sí Te agradezco muchísimo Carlos Yo te digo Que tuve que mirar Los videos Porque Gracias a Dios Fueron muchos Los grupos que pasaron Y sí me acordaba De los nombres Pero de las caras Y menos en esa época Que teníamos Entre 20 y 30 años Yo estoy mucho más joven Ahora te cuento Sí, qué bueno Te lo puede decir Valeria La operadora Me pasás el tipo De yerba mate Que tomás No, no No cumplo años Cumplo sueños Yo quería reunirlos De alguna manera Ustedes Casi imprevistamente Porque hoy Me despierto Con la noticia Que Carlos Ya no está entre nosotros ¿No? Carlitos Rizzo Y bueno Qué sé yo Aún no lo recuerda En tantos lugares Creo que no debe haber Habido un lugar Donde no estuvo cantando Y tenía un bar ¿Te acordás? Old Fox Ahí en San Martín Sí, claro Old Fox Ahí nos gustábamos siempre Bueno Escuchame Lo que te quiero decir Que vos quizás Desde cuando La comunicación Y sé que tenías Poco tiempo Te veas un poco Al margen Pero yo Edu te incluyo Como parte fundamental De la historia De la música De Mar del Plata Para mí no sos Solamente un tipo Que está atrás del micrófono Eso quiero que vos lo sepas Y te lo metas En el alma No sos solamente Un tipo Que nos hacía notas ¿Entendés? Vos sos un tipo Que nos pusiste El trampolín A muchos Y no es poco Para mí sos Un miembro más De la historia De la música De Mar del Plata Eso te lo quiero decir Con total Lástima que soy un sordo Para la música Ningún sordo Pasabas muy buena música Y tuviste muchos huevos En épocas En épocas duras Me gusta pasar buena música Y sé cuando alguien desafina Pero yo ni el arroz con leche Puedo cantar Y quiero destacar Que en momentos muy duros Donde mucha música Estaba prohibida Vos tenías La valentía De pasarla igual Así que nada Yo te recuerdo Como un integrante más Aunque nunca tocaste Un instrumento con nosotros Cada vez que hacemos Alguna cosa Yo quiero invitarte Porque sos un integrante Sos como parte fundamental Del arte de la ciudad Y nada Te guardo un corazón No exagere No exagere Por favor Bueno yo le quiero agradecer A los dos A vos A Fagén Espampinato Y a Carlitos Piñeiro Y que normalmente Lo llamamos Por otras cuestiones Por otras cosas ¿No? Pero hoy De alguna forma Quería unir Dos recuerdos Que están siendo Historia De la música De Mar del Plata Porque bien lo ha dicho Carlos Piñeiro En su lugar En Alfonsina Transitaron Prácticamente Todos aquellos Que comenzaban Con la música Aquí en Mar del Plata Y también recibió La visita De figuras importantes ¿Te acordás Nombres de los grupos Que transitaron Hace muchos años De esto Pero te acordás De los grupos Que es Mar Platense Que formaron parte De las propuestas Que hacías así En Alfonsina Y eran cantidad Hoy estaba viendo Una página Donde hay muchas fotos De grupos Y me acordaba De Vía Coacción De Conan Los Corradini Había unos de Buenos Aires Dos o tres Que llegaban Que eran muy buenos Algo de Ruta 66 Que tocaban así Rocky Blues Pues me acuerdo Desgraciadamente De los más famosos Que no eran de ahí Cuando Huff Huff estaba Tres veces por semana Y hacía dos shows Y hacía dos shows El último terminaba Saliendo el sol Como a las cinco De la mañana Seis No sé Llegó a venir Soda Stereo Cuando sacaron El álbum Doble Vida Que vinieron Nomás a hacer Una zapada ¿No? Después que fueron Por su gira Que iban Creo que fueron Al Superdomo Después fueron A hacer sociales A Sobremonte Y un amigo Me los trajo al bar Y cerró el bar Para ellos No sé Había muchos músicos Muchos músicos Muchos Llegó a ir hasta Corradini Corradini ¿No estuvo con vos También Fabián Y con Carlitos? Rizzo Claro Él formó parte De una época De Telex Que teníamos Dos teclados Era Daniel Villar El hermano De Luis Villar El piano Y Corradini Sí Me acuerdo Que nos llevábamos mal Y tuvimos un show Que nos pasamos Todo el show Puteándonos Era muy gracioso Después del show Te voy a agarrar Callate vos Te voy a matar Y estábamos tocando En Montehermoso Me parece Quedamos tres días Y la convivencia En esos tres días Había sido medio heavy Y el último día Estábamos tocando Con Claudito Corradini Después Claudio Corradini También lo suplantó Luis Morelo En Trivemol Cuando nos juntamos En el 2015 Luis no pudo tocar Y Claudio estuvo tocando Así que también Fue parte de Trivemol Bueno Fabi Acá Valeria Ferrera Me dice liberarlo Porque está ocupado Fabián No tengo que ir a hacer Ginesiología Que tengo el ombro destrozado Pesa mucho el ombro Tengo que darle a la música Dale Muy bien Te cuento que este viernes A ver A ver Este viernes Si vamos a tocar Y vamos a tocar con Trivemol Este viernes Pero bueno Las restricciones No lo impidieron Así que Ya lo informaremos Cuando sea Gracias Fabián Te quiero mucho Los quiero mucho a todos Vale Gracias por todo Gracias Edu Y respetos enormes Para siempre Chao Bueno Charlie Nos vamos yendo Y que te parece Si escuchamos Algo más de Con Carlitos Con Carlitos Rizzo Me parece perfecto Y bueno En cualquier momento Te molestaremos Por las charlas Que habitualmente Mantenemos contigo Con tantas cosas Que están pasando En tantas partes del mundo Y una parte del mundo Estás vos Y es muy importante Esa parte Porque nada más Nada menos Que Estados Unidos Donde Este Tienen la sartén Por el mango Y el mango también Estaremos como siempre Al pie del cañón del Colorado Gracias Charlie Nos vemos Al pie del cañón del Colorado Bueno Valeria Sé lo que vos creas Conveniente Para este homenaje Te recuerdo Para el querido Carlitos Rizzo Al pie del cañón del Colorado 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 Oh, my brother, nothing I hear is in a long time Oh, I'm just from the corner Yeah, yeah, yeah Strong enough to hold Oh, yeah Strong enough to hold Yeah, yeah, yeah Strong enough to hold you Oh, my Strong enough to hold Oh, yeah 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 Por mí, por mí, me dispé. Gracias por ver el video.